Noticia de último momento, Kimberly Loaiza ha sido atacada últimamente y te voy a explicar el por qué. Como tú ya sabes o quizá no, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja fueron a Nueva York a ver estos anuncios espectaculares de Kimberly Loaiza por su reciente éxito y canción llamada mejor sola, ¿ok? Y como te puedes dar cuenta ella nos estuvo compartiendo bastantes TikToks al respecto. Vamos a ir a su último TikTok y como te puedes dar cuenta aquí hay comentarios pues la mayoría son positivos, todos son positivos los primeros, sin embargo podemos ver que aquí es donde ya todo se vuelve bastante turbio, donde la gente comienza a atacar a Kimberly Loaiza diciéndole que ella pagó por esos anuncios, que cualquiera puede aparecer ahí, que pagando pues cualquiera aparece, comentarios de ese estilo. Y como te puedes dar cuenta son muchísimos comentarios, creo que esto despertó mucho hate y odio hacia Kimberly Loaiza, pero no te preocupes porque JD Pantoja pues estuvo respondiendo alguno y pues bueno ya sabemos que JD Pantoja siempre está defendiendo a Kimberly Loaiza, pero algo que llama bastante la atención es el odio que recibió Kimberly Loaiza por este logro de aparecer en New York con estos anuncios de su nuevo tema mejor sola, entonces algo bastante llamativo que llama mucho la atención y pues bueno esto siempre viene con el éxito, todos sabemos que cuando alguien tiene éxito pues también recibe mucho hate, sin embargo a mí personalmente me parece algo bastante incorrecto, pero bueno mejor tú comentame aquí abajo qué piensas de todo esto, tú has visto estos comentarios que le hacen a Kimberly Loaiza, qué opinas de ellos, pues déjame tu opinión aquí abajo, me interesa mucho conocer lo que tú piensas, en fin yo te veo en el siguiente vídeo, recuerda que yo soy aquí abajo, vamos a ver si te veo en cualquier video Gracias por ver el video.